Rosa Melano Aguilar ¡Ay! Soy yo, al fin ¿Olis? Hola, bienvenida a Seas Pasa adelante, por favor Vengo por la plaza que avisaron en el periódico Espero que no pierda yo el tiempo Y me salgan con una estupidez de salario No te preocupes, siéntate ¡Ay! Ya era hora, gracias ¡Ay! Está bien fuerte el aire acondicionado Oye, Rosa, una pregunta ¿Tú sabes el idioma inglés? No, ¿para qué voy a aprender inglés si ni visa tengo? Cuando vaya a Disney, sí voy a aprender inglés Ok, ¿cuáles son tus pretensiones? Ahm... ¿Meterme con el dueño de la empresa? ¿Hacer muchos chismes sabrosos? No, me refiero a tus pretensiones salariales o requisitos Ahm... Quiero entrar a trabajar a las 11 de la mañana Y si se puede, pues salir de trabajar Como eso de las 2 de la tarde ¿Vacaciones anticipadas? ¿Que me paguen mensualmente un gimnasio o una liposucción Porque yo seré la imagen de la empresa, ¿verdad? Si se puede, no hay rinoplastía Les voy a pedir de favor Que no me griten ni me presionen Porque me deprimo Y cuando yo me deprimo, no rindo en un trabajo Mira qué bonito ¿En qué eres experta, Rosa? Ay, no es por presumir Pero yo soy experta en amarres No, Rosa Me refiero laboralmente Ay, no sé Ahí lo descubrimos con el tiempo Oye, Rosa, una pregunta ¿Tú tienes automóviles? No, pero... ¿Me van a regalar alguno a ustedes? Una pregunta Pero responde sinceramente ¿Por qué estás buscando trabajo? Si no tienes experiencia Mire, señora, con pelos de elote ¿Cómo voy a tener experiencia Si nunca me dan trabajo? Nunca me dan la oportunidad Ya le respondí ¿Qué cosas en un trabajo no puedes hacer, Rosa? Ah, mi doctor me ha prohibido levantarme temprano Hacer cualquier tipo de fuerza Y recomiendo al doctor que por mi bienestar Debo de viajar una vez al mes Con los gastos pagados De preferencia las islas griegas, ¿verdad? Ah, venir a la oficina de martes a miércoles Que me surtan requear toda la despensa de mi casa Maquillajes de la Kaylee Jenner Que me pongan compañeros de trabajo súper guapos Elegantes, de esos que se ven hermosos Con sus uniformes, con corbata y sus lentes Y se les marcan los grandes brazotes y los pechotes, ¿verdad? Y esos pantalones apretadotes de atrás Que dan ganas de morderlos, ¿verdad? Oye, me encanta mucho tu sinceridad Hay una plaza disponible para ti Se llama Plaza Bolívar Ponte a vender cualquier cosa ahí O sea, ¿no me dio el trabajo? No Estúpida